En la playa Metalío, ubicada en el municipio de Acajutla, encontramos Punta Diamantes, un hotel y restaurante con vista al mar, donde los amantes del sol, playa y arena pueden disfrutar de un momento agradable. Nosotros somos un hotel que no cobramos lo que es entrada, únicamente solo somos consumo mínimo de 10 dólares por persona y tienen todo el derecho de las instalaciones, mesas, tenemos lo que son piscinas y estamos enfrente del mar, solo somos por consumo mínimo. Tenemos habitaciones que tienen de una a seis camas máximo, tenemos tres modalidades, tenemos habitación 24 horas, tenemos habitación pasanoches y solo por el día, conforme al precio si varía según la fecha, según cuantas personas son. Los mariscos y diferentes comidas son preparadas en este lugar, además te ofrecen bebidas frías para calmar el calor, otro de sus atractivos es que cuentan con un bar en su piscina. Tenemos lo que es variedad de comida, también tenemos comida mexicana que tiene lo que es un horario, que es en la tarde, nos pueden contactar al 2457 5566 para que les demos las indicaciones, es más, igual también en lo que es las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ahí nos pueden buscar como Diamantes Punta, Hotel y Restaurante Punta Diamantes. Punta Diamantes, Hotel, Restaurante y Resort te esperan a ti junto a tu familia y amigos para que puedas venir a disfrutar del ambiente cálido en estas vacaciones de Semana Santa, con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, Punto Noticias.